El cuarto domingo de Pascua Cuarto domingo de Pascua, date cuenta, ya, ya estamos a puertas de la natividad, ya estamos a puertas de la gran celebración. Ojalá que estés fiel también a la novena, te estés preparando con oración, con sentido de amor, con sentido de fraternidad y con sentido de comunidad y familia. Del Evangelio de San Mateo, capítulo primero, de los versículos 18 a 24. El origen de Jesucristo fue el siguiente. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de empezar a vivir juntos, ella quedó encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su prometido, era un hombre de bien y no quería exponerla a la infamia, decidió romper su compromiso en secreto. Pero apenas tomó esta resolución, se le apareció en sueños un ángel y le dijo, José, hijo de David, no tengas de emparo en tomar por esposa a María, porque el hijo que espera lo concibió por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y debes ponerlo en nombre de Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y tomó a María por esposa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio maravilloso para este domingo, que nos presenta entonces el protagonismo de María, y también de José. Y se dice que María era Virgen, y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús nace de un vientre virgen? Y hay un escritor, un místico, un pensador, que dice algo muy bonito. Es que, precisamente, Jesús nace, pero por obra del Espíritu Santo, por obra misma de Dios. Y por eso, entonces, viene aquella figura fundamental de una Virgen, nace Jesús. ¿Por qué? Porque es obra de Dios, fundamentalmente. Porque María es instrumento en las manos de Dios, y ese instrumento viene a dar una maravillosa visión de alegría y de paz, y de certeza. Dios obra. Dios es el gestor de la natividad. No es solamente el hombre, es Dios. Aquí está Dios actuando. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece que, precisamente, el protagonismo de María y de José, nos dice que, a veces, ni ellos podían como entender a fondo todo aquello, pero dejaron que Dios actuara, dejaron que Dios estuviera con ellos? Por eso, Señor, en esta Navidad, nosotros reafirmamos nuestra fe en Ti, en Tu amor, en Tu gracia. Que nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.